Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a ESIC y al Foro de Marcas Renombradas el haber invitado a la empresa Cosentino, que me ha permitido a mí el enorme orgullo y satisfacción de estar aquí esta tarde con esta audiencia tan impresionante. La verdad que lo del miedo escénico que decía Jorge Bardano del Bernabéu, cuando se sube aquí también se siente. No imagino lo que pueda ser el Bernabéu, pero aquí es tremendo. Y bueno, la verdad que, como decía Umbral, yo venía aquí a hablar de lo mío, no de mi libro, pero sí de mi empresa. No en vano, pues como director de marketing y comunicación, llevo, he cumplido ahora 20 años en la empresa y por razones familiares, pues conozco a la propiedad, a la familia Cosentino, va a ser ya unos 36 años. Entonces, la mayoría de las cosas de las que voy a hablar no me las han contado, las he vivido y no hablo de oídas, sino por haber sido partícipe en algunas de ellas. En otras, por supuesto, pues no, pero tengo el testimonio de ellas. Ayer me llamó la atención un artículo del periódico Cinco Días, que antes también se vio una cabecera, por ahí una transparencia, y conocía la denominación de pequeña y mediana empresa, de multinacional, pero nos citaba a varias empresas, entre otras a Cosentino, como multinacionales de bolsillo. Y me quedé, de verdad, porque yo esta denominación, si hubiera dicho multinacional de maleta, por aquello de los viajes lo entendía, pero parece ser que ahora todo con esto de los pendrivers y demás va todo en el bolsillo. Y entonces, pues bueno, pues hay que, vamos a hablar, voy a intentar presentar el caso de una multinacional de bolsillo. Y bueno, la historia, para hacerla muy amena, empiezo por lo más reciente, por el 2008, en la que nos reunimos unas 60 personas, la propiedad, el consejo de dirección y mandos intermedios, y reescribimos y discutimos durante dos días, no solamente esto, muchas más cosas, pero empezamos por lo fundamental, por reescribir nuestra misión, nuestra visión y los valores, es decir, qué queremos ser y cómo queremos serlo. Y bueno, pues hay palabras ahí que me gustaría destacar, no están ni siquiera en negrita, pero lo de responsablemente, creo que es algo que cada día cobrará mayor importancia, el actuar con responsabilidad ante todos los stakeholders, la innovación y la creación de valor y marca para nuestros clientes. Creo que es un concepto importante y que, bueno, cada vez van a cobrar mayor importancia. La historia, ahí no estaba yo, cuando el buey, y eso sí es verdad que me lo han contado, pero salió en la comida al mediodía, por aquí, Diego creo que fue hablando de las ruinas de Itálica, en Santo Ponce, ahí ya hace dos mil años se utilizó mármol de Macael, de aquí de Andalucía, de Almería. Y bueno, pues esta imagen parece ser que hasta los años 50 era frecuente de ver en las canteras de Macael cómo se descendían los bloques uno a uno hasta los aserraderos que cortaban con agua y arena después de muchos días los bloques en tableros, en planchas de mármol. ¿Cómo llevarían esto? ¿Cómo traerían de Almería, que yo he tardado cuatro horas por la autovía esta mañana, con el coche? Va a traer aquí columnas, etcétera, etcétera. Bueno, luego se llevó a Granada, a Alhambra, a Mezquita, etcétera, etcétera. Bueno, como las empresas no nacen de la nada, el espíritu, digamos, emprendedor de los tres hermanos Martínez Cosentino, que son los administradores del grupo Cosentino, pues ya le venía la casta de sus padres, que tenían una modesta empresa con apenas seis empleados, una modesta empresa en Macael. Ahí se empaparon ellos del espíritu y de la tradición. En 1972 le piden el relevo a los padres. Bueno, lo primero que hacen es buscar un sitio para llevar a cabo su proyecto de largo recorrido y se desplacen de Macael a 10 kilómetros a una localidad que se llama Cantoria para emprender la primera piedra de ahora veremos el lugar donde estamos, que ya va por el millón de metros cuadrados. Y bueno, pues la década de los 80, me viene a la memoria también citar Sevilla, Málaga, son ciudades que deben en su desarrollo de la edificación, de la construcción, de la grande infraestructura, que luego culminarían con la exposición universal y con los Juegos Olímpicos, pues han consumido millones de metros cuadrados de mármol extraído en Macael, en la mayoría de los casos y otras veces extraído en otros lugares, pero fabricados o elaborados en las fábricas de allí. Esta es una foto, esta sí la he vivido, corresponde a las primeras instalaciones de la empresa, con 17 empleados, año 1980, 81 aproximadamente, y bueno, pues la década de los 80, como digo, es los años de trabajar la piedra natural, de abastecer los mercados de la edificación y de forma también incipiente el canal de distribución de los marmolistas de todo el país. Pero por esta época empieza, digamos, la preocupación en los hermanos Martínez Cosentino de esa base de producto para poder hacer una empresa sólida que les permitiera exportar. Y vieron en productos que se estaban empezando a fabricar y a enseñar en ferias de Italia y de Alemania, lo que llamaban aglomerado de mármol, pues algo que a ellos les ilumbró la idea y bueno, si utilizamos los residuos, los desperdicios del mármol blanco, podemos hacer lo que acabamos de ver en esta feria de Carrara, de Verona, y ahí nace Marmol Stone, que fue la primera, digamos, experiencia industrial y la primera creación de marca. Por cierto, este logotipo se diseñó aquí en Sevilla en 1988. Esto fue un fiasco, nos dio muchos problemas este producto y estuvo a punto de arruinar a la empresa y bueno, pues afortunadamente sí sirvió para algo, que es como aprendizaje, como laboratorio para fabricar Silestone que a la postre, pues se ha constituido, se ha erigido en la marca fundamental de la empresa que genera el 83% de la facturación. Y bueno, de la mano de Silestone tuvimos las primeras experiencias exportadoras que no las de internacionalización, que son de los años 90. En 1996 creamos la primera filial de Cosentino en el mundo, en Estados Unidos, en Houston, con una familia de origen mexicano y bueno, pues ahí empieza, digamos, la experiencia de verdad, el salto de la experiencia exportadora a la internacionalización que es una inversión entendida como apuesta, como inversión, por tener activos fijos comerciales principalmente. Y la verdad que, bueno, pues nos ha ido francamente bien, hemos cometido errores, pero también hemos tenido algunos asientos importantes y sin lugar a duda que parece ser que la gestión de la marca está más del lado de los aciertos que de los fracasos que se hayan podido cometer allí. No en vano, pues estamos hoy día empleando a unas 1.200 personas a lo largo de Estados Unidos, como ahora veremos en el mapa, y bueno, pues no hemos permitido cometer la osadía en el año 2005 de ser el primer anunciante español en el gran evento televisivo de la Super Bowl, con 80 millones de espectadores solo en Estados Unidos y más de 100 millones en el resto del mundo. Y bueno, pues aquí está, ya digo, el causante en parte de este éxito, ha sido el acertar en un momento dado con un producto, con un mercado, el centrarlo en una aplicación, digamos, estrella, como ha sido el de las encimeras de cocina. Y bueno, pues después de 15 años de lanzar la marca al mercado, cambiarle entre medias la imagen, actualizarla y demás, esto ya se hizo en Barcelona, pues estábamos viendo que nos atacaban, nos estaban atacando desde mucho flanco de empresas coreanas, de Vietnam, de Turquía incluso y demás, y bueno, le estaban diciendo, reconozcamos que Silestone casi que es el genérico de la marca y digamos que es como un Silestone más barato, que es lo típico que nos pasa a las marcas un poco cuando son hegemónicas, que devenimos en genérico. Lo que se hizo es dar un cierto golpe de innovación y fue fruto también de dos años de I más D, incorporando o descubriendo una protección antibacteria que marcara un elemento de diferenciación en la que ya el precio no fuera el discurso. Eso se lo dejamos para los que vienen diciendo que son como un Silestone más barato. Esto es diferente, unas propiedades únicas y diferenciales. No tardarán en copiarlo, ya lo sabemos, y por eso nuestra labor de I más D era estar siempre por delante. Esto es una foto aérea, no sé si se verá muy bien desde ahí, del edificio central de la pirámide, de mármol, faltaría más, que algunos, como Antonio Sánchez, que veo por aquí, conocen perfectamente, y algunas otras personas. Y esta es nuestra contribución al Made in Spain. Este año vamos a traer aproximadamente 10.000 personas de todo el mundo a enseñarle la fábrica y a darle la hospitalidad andaluza, almeriense, etc. Pues nuestra pequeña contribución. Y como digo, aquí están tres de las fábricas que hay ahora mismo en funcionamiento. Al fondo tenemos ya los terrenos, estos yermos, que se ven por aquí, casi desérticos de Almería, donde hay ya 500.000 metros cuadrados preparados más para hacer dos o tres fábricas en los próximos dos o tres años, cuando se vayan un poco las nubes, empezarán las obras. Vamos a hacer un Silestone 4, una cuarta fábrica de Silestone, y un producto de I más D, que de momento, perdón, de I más D, un producto diferenciado de Silestone, que fruto de nuestro imate y que ahora mismo, pues no puedo, evidentemente, desvelar. ¿Dónde estamos hoy? Rápidamente, en España, y en la Península Ibérica, los cuadrados negros son establecimientos de Ecosentino, que llamamos Center. Me gustó mucho la frase del profesor Rovira, de la marca no puede dejar que la distribuya a otro, que no sea uno mismo. Eso es el resultado de ir comprando distribución durante 10, 12 años. Hemos crecido gracias a nuestros distribuidores, y nos gusta ser agradecidos, y en la mayoría de las ocasiones, antiguos distribuidores son hoy día gerentes de muchos de esos almacenes o centers. Los cuadrados rojos son distribuidores independientes y futuros candidatos a ser gerentes. En Europa, en la apuesta de los últimos años, llevamos una cierta prisa, porque, siendo que España y Estados Unidos eran los motores principales del avión de Ecosentino, si se gripan los dos, pues se puede pasar mal. Entonces, faltaba ese tercer motor, y bueno, al final, ya que te pones, pues un poco por aquí, un poco por allá, vas creciendo por todos lados. Esa es más o menos la radiografía de Ecosentino. Bueno, entonces, primer mensaje. Una empresa que nace con 6, luego con 17 personas, y hoy día somos 2.200 personas, ¿a qué nos lleva? Pues a que toda empresa puede llegar a ser grande. Es una cosa muy elemental. Pero es que hoy día, y yo creo que el primer bloque de presentaciones han sido muy ejemplarizantes en ese sentido, es más fácil para un EPIME jugar en el escenario global. Mucho más sencillo. Esta es, más o menos, digamos, la línea de estrategias que no hemos marcado para los próximos años, y bueno, pues tampoco me quiero extender mucho con ellos para no consumir más del tiempo que me han marcado. Sí me gustaría decir que la innovación vía producto y proceso es esencial. Contamos con un departamento de I más D, con 20 investigadores, con colaboraciones con diferentes universidades, y aquí se está trabajando en las marcas de los próximos años. Productos que serán marcas. Nuestra colaboración con la Corporación Tecnológica y otras corporaciones esencial. Invito a todas las empresas a que se acerquen a estas instituciones que están para ayudar a las empresas. De verdad. Y nuestra arquitectura de marcas, y con esto que casi quería terminar, hay más cosas, habría vídeo también, pero bueno, no quiero pasarme. Esta, digamos, es la situación actual de nuestra arquitectura de marcas, donde tenemos Cosentino como marca paraguas, Silestone como el producto estrella, que ya digo, genera el 83% de la facturación. Sensa, escalea y presurí son denominaciones, son desarrollos de marca, que se han hecho para lo que tradicionalmente eran, pues, commodity. Los mármoles, en el caso de escalea, los granitos, en el caso de sensa, y presurí, que son unas piedras semipreciosas, también utilizadas para decoración y demás. Y, por último, la última desarrollo eco, que, si puedo, lo muestro aquí y lo explico, es la apuesta que no hemos marcado para los próximos años. Es un material 100% fruto del I más D de Cosentino, más el descubrimiento de una resina ecológica en Estados Unidos, que salió a finales de 2007. Y lo que se trata es de reciclar porcelana sanitaria, todos los lavabos, puedan ustedes imaginar, cristal, que tenemos el objetivo de reciclar 11 millones de envases en los próximos 10 meses, cenizas metálicas de acería y de otros hornos. Y, ya digo, todo esto ligado con resina ecológica, pues, se consigue este cóctel ecológico que pensamos que va a ser un producto y una marca de gran éxito y que responde también para la aportación de Cosentino a su responsabilidad social corporativa. Prefiero quedarme aquí y darle esas gracias y ahí habrá poder. Aplausos 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 Aplausos